Bueno, estoy súper contenta primero que todo porque llegó harta gente, yo dije, aunque vaya una o dos personas, llegaron mucho más, alrededor de 200 personas aquí, vinieron de Chiloé, vinieron de Melipilla, vinieron de Rancagua, de todos lados, y eso es por un llamado que se hizo como patriotas, como chilenos, como soberanos, para que se respete el plebiscito del 4 de septiembre, para que se respeten nuestros derechos fundamentales, para dejar claro que el rechazo fue transversal, que no le pertenece a ningún partido político, ni a ningún sector en particular, por el rechazo fueron personas homosexuales, heterosexuales, fueron personas de las etnias indígenas, fueron personas extranjeras que están en Chile y que no quieren pasar de nuevo lo que están pasando ahora en sus países, el rechazo es transversal, y no solamente a la nueva constitución que estaban presentando, sino que a toda esta clase política corrupta, de izquierda y de derecha, que sea apropiado de nuestra soberanía, que la está ejerciendo de una manera arbitraria, lo que constituye un golpe de Estado parlamentario. Nosotros no podemos permitir que los políticos a puertas cerradas cocinen y hagan lo que quieran con nuestra voluntad. El artículo 5 de la constitución política es muy claro, la soberanía reside en la nación y es ejercida por el pueblo, y ninguna persona, ninguna autoridad ni grupo de personas puede atribuirse esa soberanía para sí. Eso han hecho ellos. Han violado el artículo 5 de la constitución política, han violado el artículo 6 de la constitución política, y sobre ellos debe caer la nulidad que está contemplada en el artículo 7 de la constitución política. No respetaron el artículo 142 y se están irrogando atribuciones que no tienen. Están legislando, habiendo jurado por una constitución en la que no creen, por una constitución que no respetan y que quieren cambiar. Por lo tanto, mi llamado es para dos cosas en especial. Primero, varias en realidad. Primero, a manifestarse sin miedo, no se dejen coartar por los políticos, a manifestarse como lo estamos haciendo aquí, de forma pacífica, de forma tranquila, de forma libre y con nuestra bandera chilena, con ninguna otra cosa. Aquí somos todos chilenos. Si usted votó apruebo, si usted votó rechazo, no importa. Somos chilenos y estos políticos nos están robando nuestra libertad, nuestra soberanía. Nos han mantenido sometidos ya más de dos años con una dictadura sanitaria y nosotros no lo podemos seguir aceptando más. Ese es uno de los llamados, manifestarse. Segundo, aquellos que están en partidos políticos de izquierda y de derecha renuncien a sus partidos políticos. Renuncien para que esta gente no siga ahí. Nosotros somos los que los pusimos ahí. Tenemos todo el derecho y el deber, en la situación que estamos, tenemos el deber de sacarlo. Hay que renunciar a los partidos políticos y tenemos que exigir de aquí en adelante que se realicen nuevas elecciones, no procesos constituyentes nuevos. Nuevas elecciones sí, porque los que están aquí traicionaron a los chilenos, traicionaron la constitución, son traidores a la patria y no pueden seguir en sus cargos. Por eso estamos aquí.